Hola a todos, y sean bienvenidos a la parte 5 de... To the Moon, a la luna ¿En qué nos quedamos? Eh, no me acuerdo Ah, sí, en la niñez de John Creo que ya estamos terminando el juego Porque se supone que tenemos que llegar cuando él es niño Y decirle, ¡Sea astronauta, mierda! ¡Sea astronauta! Y todavía no se lo decimos, así que Pero hemos salido muchas cosas interesantes Una cota lacrimilla por ahí Carajo, yo también tengo sentimientos, así que también puedo llorar, ¿no? Un ornito rinco de peluche Bueno, supongo que sí lo miras con cariño No, la verdad es que no, olvídalo Muy bien La maldita leyendo el libro Ya, una cosa, ya descubrí Lo que pasa es que en el juego no te dice qué enfermedad tiene River Pero yo busqué por internet para ver si encontraba algo Y ya sé qué enfermedad tiene River Voy a poner el link de Wikipedia para que ustedes sepan más de la enfermedad De la que tiene y cómo son los síntomas No voy a decir la enfermedad, lo voy a poner ahí porque el nombre es muy extraño Creo que se llama síndrome de Spingham Entonces no, lo sé muy bien El síndrome de Spingham, algo así es No es autismo lo que tiene River Sino que ellos, es como que ellos viven su mundo Ellos pueden Claro que algunos con tratamiento Otro no, otros pueden hacerlo Si quieren Acercarse a la persona, sociabilizar Pero en algunos casos necesita un tratamiento Porque llega un momento que están Están atrapados en su mundo Que como que no pescaran a nadie Muy bien Ahí yo le voy a poner cómo es el síntoma Hay como un link en donde muestra la enfermedad que tiene River, ok Vamos a seguir jugando No me he afectado en varios días ya Nicolás ¿Pero qué demonios has hecho ahí detrás, tío? ¿Qué? Le he invitado a salir No No ha sido No Eso ha sido patético Si yo fuera tú Le había entrado ahí Y le había dicho Ey, tú Cita Tú, yo Ahora Voy a poner acá Nicolás me cae bien Nicolás me cae bien Eh, como Directo Ey, tú Cita Tú, yo Ahora Eso es muy malo Lo sé Y aún así Hubiera sido mejor Que lo que acabas de hacer Muy bien Le hice algo más Así que Te tiré una enciclopedia en la cara Eh Lo hizo Cállate, tío ¿Ves? No soy la única La única que hace callar a la gente Y de repente Me siento amado Muy bien La clase de pintura Y vemos Un niño que hace una porquería de dibujo Pero le dicen que todo que está bien Ah, y es John Por Dios No puedo creer Que me hicieras venir A esta estúpida clase Oh, vamos Es divertido Solo si sabes pintar Mejorarás si practicas ¿Sabes? Sí, claro Cuando termine esta clase No pienso volver a coger un pincel Ok ¿Algo más acá? Ahí, acá hay algo Deja de quejarte Estoy seguro De que aprenderás A disfrutarlo algún día Leonardo da Vinci Practicaba dibujando huevos Los barriles son como huevos grandes ¿Ah? Por lo tanto Todos vosotros Seréis grandes da Vinci Si fuera tan sencillo No estaría acá ¿Alguien? Ah, están en la misma clase River con John ¿Nadie? De acuerdo River, ¿por qué no respondes? Sé que sabes la respuesta Estamos esperando, River Bien Supongo que tendremos que ¿Qué mierda? Partió el 3 de agosto de 1492 Desde la ciudad española De Palos de la Frontera Que fue fundada En 1322 Y entregada Albar Pérez de Guzmán Con tan solo 14 años Por el Ya, ya Solo he pedido la fecha ¿Pero veis? ¿Ha sido tan complicado? ¿Una puta genio River? Dios mío ¿Es que todo lo que tiene en su trastorno ¿Tiene memoria fotográfica? No lo creo Pero creo que su memoria mecánica Suele ser por lo general Bastante buena Muy bien Vamos a ver por acá Lo malo era cuando El profesor te preguntaba Y tú no sabías la respuesta Y te decía Estamos esperando Y no sabía la puta respuesta Y después se enojaba Me pasó hartas veces Hartas veces Viene por aquí Altap Altap Nota Altap recibido Vamos a buscar esto Yo sé lo que es Pero Altap Salva vidas Voy a dejarlo Para que ustedes piensen Lo que es Señores Esas letras Si me salvaron Cerrado Cafetería Abierto solo en horarios de comida Nada más aquí Y nos vamos Ok Listo Vosotros soquetes Más vales que Mejor Para la próxima Un patio Este lugar ¿No podría servir más tarde? ¿Nos podría servir más tarde? No puedo creer Que estas líneas de campo Sean rectángulos En su cabeza Ok Haciendo Lagartijas Revisamos por acá De acuerdo Tú ganas ¡Sí! ¿Nada más acá? Acá hay algo Un piano Y nada más Me falta uno Acá Ah La comida La comida Sí Ella es especial Especialmente Aburrida O sea Es que Mírala Se sienta sola Ahí todo el día Con ese pato De juguete Deforme No es un pato Deforme Es un ornitorrinco ¿Qué demonios Es un ornitorrinco? Deja de inventar Palabras De cualquier manera Ella es tan Rara ¿Sabes? Es como si fuera De un planeta Completamente diferente O algo así Lo sé ¿Ah que es genial? Uh Si te interesa Los alienígenas Y esas cosas Supongo Pero en serio Si quieres ser raro ¿Por qué no te juntas Con los emos Y los góticos Y ya? Bueno Para empezar No me quiero arruinar El cabello Además El hecho de que tengamos Un nombre especial Para esos Ya dice bastante Mira Nick Yo solo Es que no quiero Simplemente Ser un chico corriente En un mar de gente corriente Pero como narices Va a cambiar Tu identidad Por salir con ella O sea Solo serías un tío Que sale con una chica tímida Ella no es solo tímida Nick Hay algo extraño En ella Ser extraño No es siempre Una buena señal ¿Sabes? Pero ¿Sabes? ¿Acaso si ella quiere Ser diferente? Igual Solo quiere encajar Como todo el mundo Voy a borrar un poco El micrófono Acá Y si ella es así Llevarla En la otra dirección No ayudaría ¿O sí? Mira Nick El asunto es que Yo sé lo que necesito Y ella Es quien lo tiene Así que la quiere Porque ella tiene Pero no por ella Por lo que ella tiene Pero no por ella Eso es muy frío tío Solo espero Que sepas lo que haces Pues claro que lo sé O sea A ver Creo que estás equivocado Honestamente La gente No es tan corriente Todos son especiales De alguna forma Eso es justo Lo que Las madres dicen O sea John nunca estuvo Enamorada de ella ¿Qué mierda? A ver Un momento Entonces ¿Ese tipo Es un listillo Acá para humanos? Eso es un poco Mmm Inquietante ¿Sabes? A veces quiero darle Un mazazo en la cabeza A nuestros clientes En el instituto Todos son unos bastardos Pero hey Bienvenida al club Espera Así que Esto es lo que Le dijo en el acantilado Me cago en la puta Nunca estuve enamorado de ella Eso creo Luego ella Se volvió cucú Y empezó a hacer Todos esos conejos ¿Verdad? ¿Por qué le confuso esto Tanto tiempo atrás? Supongo que a ella Se le da bien Guardar rencores No me lo creo Hay algo Que no encaja Entonces Ponte el gorro Sherlock Vamos Creo que nuestro pasaporte Está justo Bajo esa mesa Me cago en la puta O sea Un momento detectado ¿Ok? Vamos a revisar Yo nunca estuve enamorado De ella Me da envidia Que este chico Todavía siga ahí Para ayudar a poner Mover pianos Cuando ya estaban Canosos Nicolás es un buen amigo Ojalá aún estuviera En contacto Con mis amigos De la infancia Vamos a revisar Todo que me falta Un recuerdo Acá no hay nada Voy a revisar A River Razones e intenciones A un lado Es bastante notable De que hayan conocido Se hayan conocido En el instituto ¿Cuántos de esos amores Duran más de un mes Hoy en día? No sé tú Pero el mío Fue como caído del cielo Sí Caído del cielo Y estrellado Contra el suelo Ya me lo imaginaba Uno no es Un hijo de peluche Lo dije mal Creo Me encanta Como cada vez Que vemos esto Nos aseguramos Un enlace De recuerdo gratis Debe haber dejado Una cicatriz Tan grande En su mente Como lo hizo En la mía Algo debe haber pasado A él con los ornitorrincos Esta historia Cada vez se pone mejor ¿Quieres que...? No es necesario Ya estoy bien Por la santa vellana ¡Jaame! ¡Jaame! Nunca pares el Kamehameha A medio ¡Ey! No mola Eva Nunca interrumpas A alguien En medio De un Kamehameha ¿Qué? Memento Preparar Vamos a saber Más de la historia Me cago en la puta Eh... Ah, ya sé Ahí está Activar Y... Todavía estamos Cuando él era Joven O sea Un niño Pero... No un niño pequeño Me voy a la escuela Ma Que tengas un buen día Jo Mi bebé Crece tan rápido Ok ¿Y si fuera una niña También la apoyaría En honor a su abuelo? ¿La apoyaría en honor a su abuelo? En realidad No sería tan malo Ya que termina en Ey Yo Yo Ey Kuwe Yule Suena tierno Si te suena tan tierno ¿Por qué no te pones Ese nombre tú? Ah ¿Celosa? Oh sí Tan celosa Muy bien Hay que investigar Por acá Una bolsilla Sentarme en el sillón Oh Puah Otra vez no ¿En serio? Un fraco de vidrio Con pepinillos en salmuera Ah A la mierda No me lo puedo creer Te impresiona fácilmente Ya no son aceitunas Ahora son Bueno Para ser sinceros El ruido del reloj Es bastante molesto Acá no puedo pasar Ah sí Varios libros Con títulos porrosos Y Acá no hay nada más Y listo Seguramente la pelota Ok Nada más Y nos vamos Eso fue cortito Ok Memento preparar Sigmund Corp Cada vez más difícil Esta mierda En serio Eh Ah No tan difícil Activar Me ve la pura La puta espalda ¿Y a dónde estoy ahora? Ah Huele a animal atropellado Otra vez ¿Dónde estamos? ¿Eva? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué mierda? ¿Pero de qué mierda Hace bugio? Eso es Eso Es su próximo recuerdo Sí ¿Pero por qué Se nos va volando Como Superman? No lo sé Parece como Parece que no se Están conectando ¿Qué mierda? Ay se me Se me Mierda No puede leer esta parte No sé qué pasó Que la pantalla Se me Salió Debe haber algún problema De ADG en la máquina Otra vez Creí que la última reaparición Sería prueba de bomba Por lo menos Durante otro medio año No lo puedo creer Esos idiotas Del departamento De mantenimiento Mira No te preocupes Ya tenemos los años De adolescencia Guardados Tal vez Aún podamos Lograrlo Ah la máquina Se echó a perder De acuerdo Pero yo no le Voy a explicar Nada De esto Siempre y cuando Lo logremos No necesitará Saberlo Bueno Supongo que hasta aquí Hemos llegado No hay nada que ser aquí ¿Listo para finalizar Antes de la activación? Las damas primero Me cago en la puta O sea ¿Nunca vamos a llegar Cuando él era niño? Qué pena La verdad es Que tenía ganas De verlo Acto 2 Millares de faros Pegados El otro lado Del cielo O sea Estamos recién En el acto 1 No los moleste Tal vez No sean fáciles De despertar Pero necesitan Estar concentrados Tengo que devolver Todo de nuevo ¿En serio? Y esto es todo Lo que el pobre viejo Sabe G Siento no poder Ayudarles más Entonces Nos tendremos Que apañar Con eso Así es Lo único que queda Por hacer Es alzar Su deseo registrado De ir a la luna Con sus recuerdos Tempranos Entonces pulsaremos El botón Y viola Estará en la luna En un santiamén Tengo una pregunta Si ustedes pueden hacer Que Lili desaparezca Eso significa Que pueden alterar Este mundo Entonces No pueden hacer Que las cosas Simplemente ocurran Y cumplir mi deseo Ahora mismo Eso podría valer Si esta Si esta fuera Su colección real De recuerdos ¿A qué se refiere? Entonces ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? Esto es tan solo Una copia Un lienzo Con el que trabajar Por así decirlo Y usted Usted es un mero Algoritmo Trazado A partir de Johnny Lo justo Como para reflejar Su actitud Pero lejos De estar completo Lo único Que podemos hacer Es preparar Este lienzo De una manera Lógica Y consistente Y entonces Cuando transfiramos Su deseo Registrado A su lliñez La máquina Generará Su nueva vida Una en la que Este deseo Dictará Su comportamiento Y el resultado De eso Será entonces Escrito por El John Real No entiendo No entiendo algo O sea Ellos modifican El recuerdo De tal manera De que tú Piensas Que realmente Te ocurrió O solamente Es en el momento Tengo una duda Con eso Así que ya ve Incluso si le Satisfacemos Usted Es simplemente Un programa Que no se puede Cambiar Quiero decir Podríamos Resetearlo Una y otra vez Y Ya basta O no seas Tan Sensiblera Él no es Real Ya lo sabes Si de verdad Creeces eso ¿Por qué te molestas En explicárselo? Yo solo Quiero ahorrarnos Tiempo Vamos Doctor Eso es Lo que soy En realidad Me dio pena John Independiente De lo que haya Hecho de niño Igual Me dio pena O sea Yo creo que No quiso hacerlo Ah Todo nuestro trabajo De una noche Ok ¿Qué mierda? ¿Qué demon? Al menos Visita Al menos Avisa Antes de hacer eso ¿Qué puedo decir? Me gusta destacar Por mi cabeza Preguntaría Si eso Fue Un chiste Pero me temo Que dirías Que sí Acámoslo rápido Me siento Bastante Estúpida Así Lo único Que tenemos Que hacer Es pasar Por su deseo Del recuerdo Reciente Al más lejano Ok Alínea Alínea Dos mementos Que coincidas En los bordes Para pasar Al deseo Registrado Alínea Dos mementos ¿Cómo? Ah Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya Y dense Seguramente Los peluches ¿Cómo alina esta mierda? A ver Si paso por acá Ah Ya sé Cómo alinearlos Acá Ey Eva Mira esto Es en serio Fue fácil Y este de acá Me cago en la puta Con esto no Con esto no puedo Ah El reloj Ok Me falta uno Dink Ahí están Todos los que podemos usar ¿Listo para darle A la palanca? Ya me conoces Siempre estoy listo Ok Entonces ¿Dónde me quedé? Listo Vamos a ver ¿Qué souvenirs Trajo De la luna Primero Las damas Esta vez no Querida Eh ¿Dónde voy? Acá Lástima Que tengamos Un resajado Aquí No hay problema Podemos hacer Sin él Lo podemos hacer Sin él Lo sé Lo sé Lo sé Pero Me da la sensación De estar incompleto Te involucras Te involucras demasiado Va a impedir Que hagas bien Tu trabajo Eso es basura No me pegues Tus cosas de mujeres Ok Tenemos un Maldito departamento De mantenimiento Ni siquiera Pueden arreglar Las cosas Dales un respiro Todos cometemos Errores Ok ¿Y ahora Qué mierda Hago? Ah Para acá Esto es un poco Temprano Entremos desde Un poco más adelante Para ver resultados Acá Para acá Y volví De nuevo Eh Supongo que esta parte Es la misma Veamos otro lado Acá Me cago en la puta Esto es un poco temprano Sí, ok Cielos Aquí también lo mismo Normalmente Al menos Hay algún cambio Algo no va bien Estos recuerdos La sensación No es solo Como si hubieran ocurrido Otra vez Son exactamente Los mismos Esto es imposible El deseo Fue transferido ¿O no? Sí fue ¿Qué mierda? O sea No pudieron Modificar los recuerdos Ok Esto no No está bien ¿Cómo puede ser Que todo sea igual? Confirmémoslo Necesitamos Necesitamos Su último Recuerdo Acesible Ok Esto está igual Que su último Recuerdo Real Esto no me gusta Nada Muy bien Algo ocurrió Con la máquina Que se echó a perder Y no pudieron Cambiar los recuerdos Si este es el mismo Recuerdo Estará en el acantilado Mirándose al faro 5 minutitos Voy a ver Cómo está el viejito Guardamos Archivo 2 Muy bien Guardé Sí Uy Creo que llevo Más de 30 minutos Pero voy a seguir jugando Porque necesito Saber esa parte ¿Johnny? Qué grata sorpresa No recibimos Muchas visitas Por aquí Deyabú Otra vez Mi nombre es La doctora Eva Rosalén Y este es ¿Qué? No pienso decirlo Otra vez El doctor Neil Watts ¿Conoce la agencia Thickmuth De generación de vida? Oh ¿Son de la agencia? Qué curioso He estado pensando En llamarles Lily Tráiganos Algo de té Por favor Lily Congélalo también ¿Y bien? Espera aquí Voy a enviar La señal del deseo Otra vez Fíjate a ver Si hay algún cambio Estoy segura De que se ha transferido Correctamente ¿Algún cambio? Ni un solo pelo ¿Cómo puede ser? Incluso si el deseo No funciona Por sí mismo ¿Por qué no hay ningún cambio? A lo mejor A lo mejor Necesita Que lo provoquen Para activarlo ¿Desde sus recuerdos Más tempranos? Lo más temprano Que podamos ir Adelante ¿Acá? ¿No? Ah El deseo de Johnny De ir a la luna A lo mejor Necesita Algo de estimulación Vamos allá ¿Qué demonios? Esto no es lo que decía Que estaban poniendo Bueno ¿Te importa River? No Me gusta esta De acuerdo Entonces vamos Con suerte Eso será suficiente Para dispararlo Espera ¿Dónde está Ney? Muy bien Lo dejamos hasta acá Guardo Y Se nos perdió El puto Ney Muy bien Avanzamos mucho Creo que harto La máquina Se echó a perder Ney se perdió Y John Nunca quiso estar con River Por lo que yo estoy entendiendo ahora Nunca quiso estar con River Realmente porque la amaba El hijo de puta Muy bien Eso fue la quinta parte De Tu de Moon A la luna Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía Al canal Dame like También en la página De Facebook Y Recuerden Mañana La quinta parte De Mogeco Castle Y Como ya por Y por fin Voy a jugar Un juego Que ustedes mismos Ustedes mismos Me pusieron en los comentarios Mad Father Completamente En español Si señores Salió por fin En español Mad Father Y lo vamos a estar jugando Muy pronto Ya lo descargué Así que no se preocupen Nos veremos en la siguiente edición Y Se cuidan gente Bye